Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un portarretratos precioso. Es fácil solo que hay que troquelar mucho. Aprovecho para invitaros a suscribiros al canal haciendo clic en el gran botón rojo y la campanita que pone suscribirse para estar al tanto de las novedades del canal. Y también, si hacéis clic en mostrar más, podréis ver la lista de materiales y herramientas utilizadas, también las medidas generales del proyecto y mis redes sociales, pues os animáis a hacer vuestra nueva versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo. ¡Vamos a ello! Para hacer el portarretratos voy a utilizar, en principio, estas tres páginas que me quedan, bueno, me quedan unas poquitas más, de la colección Savage District de Prima Marketing y también tengo algunos trocitos. Y también tengo la colección, que ya la he utilizado en cada las dos, tanto esta como esta, que es cartógrafa, que tengo bastantes trocitos por ahí. Entonces, como lo uso en varios proyectos, pues tengo mucho trocillo y lo utilizaré para las piezas que luego tengo que cortar. Entonces, como esta colección es de 21, pues ya me limita el ancho, porque quiero que sea una pieza bastante grande, pero bueno, con 21 centímetros tengo más que suficiente. Entonces, lo que haré será cortar el cartón, lo tengo aquí cartón de 2 milímetros, cortaré este ancho, ¿vale?, y el alto también máximo será por aquí, aunque luego le voy a pegar piezas alrededor. Y aquí en el centro irá la foto. Entonces, lo que haremos es cortar y luego vaciar el espacio donde iría la foto. Y haremos como una especie de puertecilla por detrás, que cerraremos con este herraje, este tipo cierre de álbum y así, para la parte de detrás, en principio también. Las medidas a las que ha quedado cortado tanto el papel, que le he quitado el borde, como el cartón, son 21 de ancho por 29,7 de alto, que es un DIN A4. Entonces, esta va a ser la parte de delante, y esta que es más, me encanta esta hoja, que es más cargada de color, la voy a usar para la parte de detrás. Entonces, voy a hacer lo mismo, cortar también otro trozo, y entonces vaciaré ambos. Uno por detrás, que será un poquito más grande, que será la puertecilla para poder poner la foto, y el de delante, que nos dejará el hueco, que tiene que ser un poquito más pequeña que la foto, que vayamos a poner. En el cartón delantero, he marcado dos líneas, pasando por el centro, vertical y horizontal. Y así me voy a ayudar para marcar el tamaño de la foto, menos un centímetro de alto y de ancho, para que nos genere un bordecito en el que apoye la foto. Entonces, si yo tengo una foto de 20 x 15, sería un centímetro menos 19 x 14, y marcaría la mitad a cada lado de cada una de las líneas. Entonces, en la línea central, que es la de 14, marcaría a 7 y a 7. Y ya tendría mis 14. Y lo mismo en vertical. 19 y la mitad son 9 y medio, pues marcaría el 19 y el 0. Y ya tendría mis 19 centímetros centrados. ¿Que no lo queréis centrado? Pues más hacia arriba, más hacia abajo, dependiendo de la decoración que vayáis a poner después. Ahora ya tengo la medida, entonces yo sé que aquí me quedan 5,3 más o menos, pues marco 5,3 a cada lado y trazo las líneas para realizar el hueco. Y ya lo mismo, arriba y abajo, o sea en los cuatro lados. Esto es para que nos quede pues recto. Si no queda recto, pues bueno, antes de cortar hay que comprobar que el cuadradito que hayamos generado, pues esté centrado o no centrado, como nosotros queramos, pero al menos de la línea verticales tendrían que ser rectas para que quede mejor. Vale, y haríamos lo mismo en la parte de detrás, que tendrá que ser del tamaño de la foto o un poquitín más grande, no como este que es más pequeño. Entonces, para una foto de 20 por 15, pues le daríamos, por ejemplo, 21 por 16, lo que sería el hueco, entonces marcaríamos también desde el centro. Lo vamos a hacer ahora mismo y así luego sigo, luego sigo tirando líneas, para que hagas también, a ver un momento. Ahora me haría falta marcar las líneas verticales en la parte delantera y para la parte trasera, lo que estaba comentando. Bueno, si hemos dicho que va a ser 21 por 16, sería 8 a cada lado, tendríamos nuestros 16 y arriba y abajo tendríamos 10 y medio, que serían los 21. Para hacer nuestra puertecita. Vale. 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 Este, el de la parte de detrás, va a ser la puerta, o sea que no hay que hacer experimentos, hay que cortarlo muy bien para sacar la pieza entera, no tener que sacar otro trozo de cartón. Pues bueno, si os equivocáis, os vais un poquito, pues no pasa nada, pero mejor, para hacer las esquinas lo ideal es, a ver, con la regla desde el punto, o sea desde la esquina hacia abajo, y desde la esquina hacia abajo, o hacia afuera, para no pasarnos con el cúter hacia la parte del marco, ¿vale? Hacer eso en las cuatro esquinas, para cortar solamente hasta la esquinita, no sé si veis algo, hasta aquí, ¿vale? Para no cortar de más. Hacer eso en las cuatro esquinas. Hacer eso en las cuatro esquinas. Primero pegaré el papel, lo pegaré por la parte donde he hecho las rayas, y aquí marcaré hacia arriba, y hacia arriba, para saber cómo va encajado. Y antes de pegar el papel, le daremos un poco de lijadito, nada, un poquitín, para si hay alguna rebaba del corte, y también para darle un pelín de holgura, ¿vale? Como, nada, ni un milímetro, pero para que no tengamos problemas, que tampoco lo vamos a estar haciendo todo el día, ponemos una foto que nos guste y no la moveremos, pero bueno, pues si acaso, ¿vale? Para que no, pues eso, no se encaje mal, o si luego al ajustar el cierre, pues nos vamos un pelín, pues bueno, que tengamos un poquito de holgura. Si quisierais hacerlo muy pulido y volver el papel hacia adentro, sobre el marco, habría que quitarle un milímetro por cada lado, si no, no va a entrar. Vale, yo lo voy a hacer con cantos vivos, y los tintaré, pero si lo queréis hacer forradito, hay que dejarle holgura, porque si no, no va a entrar a tapita. Vale, pues esto es nada, dar un poquito de lijado, y ya pongamos el papel, recordando la posición, ¿veis? Así, a lo mejor me podría dar problemas, que de hecho me los da, pues nada, sabemos que va así, y entra perfecto. Bueno, para hacerlo fácil, pienso yo, voy a poner el papel con el cuadrado en su sitio, entonces, como es este que he elegido para la parte de detrás, lo voy a pegar tal cual, lo que sí que voy a hacer es poner bien de pegamento lo que sería en ambos lados del hueco, ¿vale? Podéis hacerlo por separado, pero es que más faena, entonces, lo hacemos así, y creo que quedará muy bien, luego por la parte le daremos la vuelta, y cuando esté seco del todo, que lo vamos a secar bajo peso, es cuando haremos la abertura con el cúter. Luego ya lijaremos, empintaremos, y le daremos un rollo súper, súper oscuro. Bueno, no tan oscuro. ¡Gracias! 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 Para la base del portarretratos, y mientras está secando las dos partes principales, voy a forrar también este recuadro que me ha sobrado de uno de los cartones, que tiene una medida de 9,5 x 30,5, más o menos, ¿vale? Que es lo que sobrará del cartón al cortar, entonces, lo ajustaré, porque no me va a llegar, tengo que cortarlo un poquito de alto, voy a coger este papel, por ejemplo, no sé cuál de las dos caras voy a utilizar, vale, una base, o incluso a lo mejor otra, voy a coger un trozo de papel para forrarlo también, y aquí sobre esto apoyará nuestro portarretratos. Mientras los cartones secan, voy a cortar con la Big Shot una serie de troqueles, de los que pueda os dejar en la cajita de descripción. Por referencias o enlaces de compra, de Aliexpress sobre todo, y alguna otra, y voy a ir troquelando varias piezas de cada una para que tengan un poquito de grosor. Por ejemplo, en estas no hará falta, porque puedo cortar cartón de hasta un milímetro y medio, pero de, por ejemplo, estos que sean de Aliexpress, pues sí, cortaré, por ejemplo, con cartoncillo, o con este cartoncillo que siempre uso, a ver, un momento, este blanco, que tengo las planchas estas grandes, o a lo mejor papel decorado también, para ir creando piezas que luego pegaré encima del portarretratos. Os iré diciendo cada cosa. ¡Gracias! 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 Ya tengo muchas piezas preparadas, el pajarito, el hada, también he preparado un gallo que aún no he entintado, un conejito, un conejito, un par de abejas, mariposas, que ahora montaré después de entintarlas, porque estas van a ir con una sola... O sea, no van a ser gordas, sino que van a tener tres piezas cada una, pero con movimiento. Luego tengo también estas hojitas, que he pegado tres entre sí, estas que van a ir... Todo esto es en principio, lo mismo, luego a la hora de pegar no termina de cuadrarme y no lo uso todo. Y luego tengo estas flores, que voy a montar ahora una para que veáis cómo lo haría, que no soy ninguna experta, pero no quedan mal. Y luego esta flor... Esta flor... Que he cortado varias piezas para montar algunas, no todas iguales, también para utilizar. Y también tengo por aquí un gatito, bueno, dos gatitos unidos, y eso de momento. Después de esto, ya pasaremos a hacer el portarretratos como tal, ya cortaremos el hueco del cartón, el central, y así. Para las flores voy a utilizar estos cristalitos de bazar, que son autoadhesivos. La tinta que voy a utilizar es Black Suit de Distress, y si queréis que queden los bordes más negros o más mascados con vuestra tinta, habría que entintar antes de pegar las piezas entre sí. Yo lo voy a hacer por encima, porque tampoco quiero un efecto muy, muy oscuro. Yo lo voy a hacer por encima. Yo lo voy a hacer por encima. Yo lo voy a hacer por encima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo lo voy a rematar esto, voy a cortar con el cúter al canto. Si quisierais volver el papel hacia adentro habría que dejar como un centímetro y medio o así de borde, es decir, cortar por aquí así y luego desde la esquina hacia el centro en las cuatro. Luego sería doblar marcando muy bien y pegar hacia adentro y lo tendréis pulido. Os dejaré en la cajita de descripción enlaces tanto de cómo hice el otro portarretratos que es de Gorgius, que estaba todo pulido y muy bien terminado, no os lo perdáis. Y también algún otro proyecto que hice con estos papeles, varios videos interesantes. Gracias. 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 La veis como lo pone si la ponéis suelta para poder cambiarla o lo que queráis. Gracias. 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 Más fácil con lazo. Vamos a ir ahora pegando y ya. Vamos a ir. 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 Bueno chicos y chicas hasta aquí el tutorial de un puerta retratos precioso como base papel el decorado que he utilizado en las colecciones de Prima Marketing, Savage District y Cartographer, cartón gris de 2 milímetros y también un poquito de acetato para fingir el cristal. Hemos utilizado un montón de troqueles y les hemos dado grosor cortando varias piezas y unedas entre sí. Como tinta para todo el proyecto he utilizado Black Suit de Distress y os recomiendo que si queréis que queden más oscuros los bordes, los tintéis pieza por pieza antes de pegar. Yo no lo he hecho, lo he hecho por encima porque tampoco quería que fuera demasiado, demasiado oscuro. Vale, la mayoría de las piezas tienen grosor, excepto las mariposas, las flores y las hojitas. Las hojitas son en cartulina negra que conjuntan con el centro de las flores, que podéis ver aquí, que son cristalitos negros, de estos de bazar, super económicos, uno o varios en cada flor. Los tonos más marroncitos son de la colección de Cartographer y lo demás es en blanco y negro para no darle demasiado protagonismo a lo que es el marco, que ya lo tiene, y no restárselo a la imagen que pongamos. En este caso yo he cogido una imagen del siglo XIX, un cuadro, os pondré toda la información en la cajita de descripción, que es una mujer wicca, una bruja, que me gusta mucho esta imagen, y entonces le he dado todo como muy natural. Pero podríais adaptar perfectamente este proyecto a una foto de un bebé con chupete, biberones, otro tipo de troqueles, o una comunión, o una foto que os guste y queráis dar la identidad, porque la decoración envuelve el portarretratos hacia la parte de detrás también, que también está decorado para no limitarnos a una estantería, sino que podríamos ponerlo en el centro de una mesa. Por la parte de detrás, que he puesto el papel que más me gusta de toda la colección, por cierto que os dejaré también en la cajita de descripción otros proyectos en los que he utilizado estos papeles y además otros portarretratos que hice de Gorgias. Bueno, pues aquí tenemos cinta de raso para hacer las bisagras y un poquito de puntilla, todo pegado con silicona, y un cierre de caja o de álbum, de estos de metal, aunque yo meto aquí el dedillo porque me ha quedado bastante justito, yo no lo recorté, después de vaciar este cuadrado no lo rebajé, solamente lo lije un poquito, pero no lo he hecho, entonces queda perfectamente encajado. Pero nada, aquí tenemos nuestra puertecita para poder cambiar nuestra imagen. Y si queréis también podéis forrar con papel decorado esta parte, y yo no lo he hecho, para no darle más grosor. ¿Vale? Bueno, también he puesto decoración por aquí detrás, y debajo de esta mariposa hay un triangulito de cartón que apoya tanto en la base como en esta parte, como para darle un poquito más de refuerzo, aunque una vez seco no se cae hacia los lados, ¿vale? Porque tiene un ancho con los tres cartones de unos 6 milímetros, con lo cual es suficiente base, dejando bien secar en vertical, ningún problema. La base también le da un poquito de altura, también con tres cartones, podéis darle incluso más y poner unas patitas, quedaría precioso, no tenía, entonces no lo podía hacer, pero sí que lo pensé. Y por detrás también le podéis poner terciopelo o goma eva, pues eso, para que no choque con vuestros muebles. Vale, ¿qué más puedo contaros? Vale, los troqueles son flores, un hada, pájaros, gallos, un conejo, unos gatitos, unas abejas, luego tres tipos de hojitas. Algunos son de Sixsy, todos son comprados en AliExpress, os dejaré también todos los enlaces. Y, ¿qué más? ¿Qué está? Pues nada, espero que os haya gustado un montón, que os animéis a hacerlo, y se me ha olvidado comentaros las medidas, que son de 21 por 30, o sea, 21 o 30, y 30 de alto también, o sea, súper entidad para una foto que elijáis que os encante. Muchas gracias por ver el vídeo, y hasta muy, muy pronto. Adiós. 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 Adiós.